Hola gente, tanto tiempo ¿verdad? Pues si, como pudieron notar, desde hace como un mes que no he subido ningún video ni he escrito ninguna publicación, y probablemente no les interese ver este video, pero para los que si pues acá les voy a contar que fue lo que me pasó, y sin nada más que decir, comencemos con el video. Número 1. El tiempo. Algo que ustedes tienen que saber sobre mi, es que soy un absoluto desastre al tratar de manejar mi tiempo, yo hago las cosas cuando las tengo que hacer o cuando quiero, no soy de tener nada agendado ni escribir recordatorios de cosas, yo hago las cosas cuando se me ocurren o cuando me acuerdo, y si, he estado bastante ocupado con el colegio y demás actividades, que me han impedido hacer videos o contenido nuevo para el canal, además que me encontraba en época de exámenes, algo un poco estresante y que me consumía mi estado mental, pero por suerte ahora que tengo un poco más de tiempo, pude hacer este video. Número 2. Falta de ideas. Otra cosa que me detuvo de hacer videos fue la falta de ideas, mi cabeza está tan mal que ya no me da el cuero para seguir fabricando videos, porque créanme que sacar este contenido no fue fácil. La falta de ideas también me condujo a la desmotivación, ya que no me sentía motivado ni con ganas de seguir haciendo videos, debido a que me consumían mucha concentración y me ponía de mal humor no poder terminarlos. Número 3. El cansancio y desmotivación. El cansancio y la desmotivación son creo yo, la principal razón por la que me fui. Como saben, la comunidad de countryvalles ya ha estado cayendo en picada en ámbitos de relevancia y popularidad, teniendo en cuenta que los youtubers principales de la misma, Mr. Countryvalles y Countryvalles España, ya carecen de cantidades de visualización decentes en sus videos, debido que los videos de Countryvalles España, que antes rondaban los pares de millones de visualizaciones, ahora no tienen ni siquiera 750 mil, y Mr. Countryvalles ni siquiera tiene más de 250 mil. Y si, puede que Countryvalles España tenga unas cuantas visualizaciones en sus videos horizontales, pero la relevancia de los Countryvalles en general ya ha decaído. Esta es una clara desmotivación para mi, ya que como los Countryvalles ya no están de moda, ya no me dan ganas de seguir haciendo videos, porque apenas tendrán un par de miles de visitas, y aunque eso pueda ser mucho para algunos, dudo mucho que a la larga eso me haga sentir mejor con el canal. En conclusión, la razón por la que me fui de Youtube por un tiempo fue por la falta de tiempo, la falta de ideas, y por la carencia de ideas y de motivación para seguir con el canal, aunque la buena noticia que podemos sacar de todo eso, es que exactamente eso mismo fue lo que me pasó en noviembre del 2023, cuando tenía como 37 o 39 mil suscriptores, y fue entonces cuando el canal vio su crecimiento, así que paciencia chicos, porque puede que si me pongo las pilas, Manusi340 podrá volver con todo. Gracias por ver el video hasta el final, acordate que te podes suscribir si querés, y como siempre, para otra será, por ahora, nos vemos.